capítulo 54 a pesar de que tom había dado su bendición al enlace a regañadientes por supuesto el conflicto surgió cuando la feliz pareja anunció dónde habían decidido casarse los clark estaban encantados de pasar una semana de vacaciones en italia pero tom que nunca había salido de norteamérica no estaba tan entusiasmado como padre de la novia había pensado pagar el enlace de su única hija aunque tuviera que hipotecar su nueva casa para hacerlo pero julia no quería ni oír hablar del tema aunque la ceremonia sería íntima los costes eran demasiado elevados para la economía de tom y para mayor humillación de este gabriel estaba encantado de pagarlo todo para él era más importante que julia tuvieran la boda de sus sueños que tener al suegro contento ella trató de mediar entre ambos hombres señalando que había cosas que su padre podía pagar como el vestido de novia o las flores a finales de noviembre julia vio el vestido perfecto en el escaparate de una elegante boutique de la calle newbury de boston era un vestido de seda de organza color marfil con escote de pico y unas mangas minúsculas que apenas cubrían los hombres hombros el talle estaba rodeado de encaje y la falda con mucho vuelo formaba capas recordando a una nube sin pensarlo entró y pidió probárselo la dependienta le alabó el gusto diciéndole que los diseños de monique lolier eran muy populares julia no había oído hablar nunca de la diseñadora no miró el precio porque el vestido no tenía etiqueta pero al verse en el espejo lo supo aquel era su vestido era precioso clásico y haría destacar su color de piel y su silueta sabía que a gabriel le encantaría que dejara tanto trozo de espalda al descubierto sin caer en el mal gusto por supuesto se hizo una foto con el iphone con el puesto y se la envió a su padre preguntándole qué le parecía este respondió inmediatamente diciéndole que nunca había visto a una novia más hermosa tom le pidió que le pasara el teléfono a la dependienta y sin que julia llegara a enterarse en ningún momento del precio del vestido se puso de acuerdo con la mujer para el modo de pago saber que le estaba comprando a su hija el vestido de boda de sus sueños lo ayudó a superar el hecho de no poder pagar el resto tras despedirse de su padre julia pasó varias horas más en la tienda comprando hasta completar el traje entre otras cosas eligió un velo que le llegaba casi hasta los tobillos unos zapatos de raso de tacón pero con los que pudiera caminar sin caerse y una capa de terciopelo blanco para protegerse del frío de asís en enero con todo bien empaquetado se fue a casa dos semanas antes de la boda tom llamó a julia para hacerle una pregunta importante sé que enviaron las invitaciones hace tiempo pero habría sitio para una persona más por supuesto respondió ella sorprendida me he olvidado de invitar a algún primo lejano no exactamente entonces de quién se trata él respiró hondo y contuvo el aliento papá suéltalo de una vez a quién quieres que invite julia cerró los ojos y rezó a los dioses de las hijas de padre sin pareja para que intercedieran por ella y no permitieran que de blondie asistiera a su boda o peor aún que volviera a salir con su padre a dian ella abrió mucho los ojos que dian dian stuart la del restaurante king fox exacto la concisa respuesta de su padre le dio a julia toda la información que necesitaba permaneció unos momentos en silencio mientras se recuperaba de la impresión jules sigues ahí si estoy aquí claro si por supuesto le añado a la lista de invitados podría decirse que es esto tu amiga especial tom respondió al cabo de unos segundos si podría decirse su padre cortó la conversación enseguida y julia se quedó mirando el teléfono preguntándose qué plato combinado especial sería el responsable de aquel nuevo romance el de pastel de carne seguro que no pensó no 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 no